y le damos caza estoy aquí con gorka que hacía mucho que no tenía un vídeo con él hola gorka gracias por estar aquí como siempre muchas gracias por estar aquí hacía mucho que no tenía bueno la verdad que hacía mucho que no tenía igual pero vamos a ir a cazar a mi cuba liche vale que pero y si pongo yo la misión sale igual no vamos a vamos a fogos por ejemplo bueno me ido a lúa deserción no captura rescate captura no lo quiero ni captura esperate 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 punto solo entonces tu solo amigo si no no va a salir pon solo amigo y lo pones tu a ver vamos a cambiar o si no no me va a salir no va a salir creo voy a ver a ver si dale a exterminio o captura también suele salir bastante bien defensa móvil asesinato también defensa muy también salen pues vamos a una defensa móvil y vamos a ver si me ha matado esta mañana siete veces por lo menos bueno y luego ahora que cuando lo encontremos otra vez que cuando lo encontremos tenga los mod bien colocado porque claro yo es la primera vez que le voy a meter mod porque las otras veces me costó mucho menos las otras veces tirarlo y llegar hasta el primer hasta el primer mod antes de tener los mod que ahora ahora ni siquiera llega ha sido rarísimo claro claro porque lo que estaba abajo ahora la subió a tope ahora está en rango 5 madre mía ahora subamos a los que ha gastado ahí todos los puntos para la verdad que si la verdad que si pero bueno vamos a vengarnos vamos a vengarnos ahora le queda al puerto y destrucción al cerdaco este a ver si me suelta esa armica y nada habrá que ir de cacería oye una duda que yo tengo por ejemplo matamos a este ahora vale que esperemos matarlo y matamos a este y nos vamos a por otro no si yo aunque aunque no tenga los mods desvelados si yo tengo mods puestos y me enfrento con él y si alguno pos cuadra si el mod cuadra le mato igual aunque no esté desvelado claro es que hay mucha gente que lo hace así es que lo he visto hacer así mucha gente lo va probando el pásano lo sube a rango 5 y después ya lo mata a rango 5 mierda bueno me han salido escucha me han salido más para frente espérate 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 que me he caído aquí está aquí está aquí está espera espérate que me he caído para abajo espérate que tengo que salir al principio que no te vea no vayas eh pues me voy me voy me ha visto me ha visto me ha visto escondete por ahí que yo estoy en el fondo me mata me mata me mata me cago no no que me ha matado es que tío ya está está aquí donde estoy yo pero a que sale no 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 si es que me ha aparecido en la cara y me ha enganchado aquí ahí está a ver si te puedo traer me ha enganchado el perro espérate que no te ve a ti cuando yo te llame y me iba a hacer invisible ahí ahí está ahí está me ha enganchado pero nunca he munido venga venga ahí está el primero se le he metido sí sí el primero ha entrado me voy a meterse espera que me voy a recuperar un poco de vida estoy cargando que no te pillé voy a recuperar un poco de vida vaya tela macho con la tiene entrado lo has puesto no me dejaba cambiarlo espera no lo veo tú no has muerto no 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 estoy bien estoy bien estoy aquí estoy aquí ahora voy a por el segundo venga venga el segundo se lo he metido también vamos que le he quedado uno entonces tercero a ver si es ya sabe que son dos son sí o sea vamos toma ahí lo tienes ahora muerte y destrucción dos ala a dormirme campeón por fin madre mía en la cruceta en la cruceta acuérdate en la cruceta que es para la parte derecha lo mato muerte muerte y destrucción le vamos a dar porque me ha matado un montón de veces ala madre mía madre mía lo que me ha hecho pasar lo que me ha hecho pasar lo que me ha hecho pasar todas las cosas que me ha robado que ahora me lo devolverá el sinvergonzón este ya pues menos mal que me ha podido revivir porque digo que putada oye que la óptica opega con este ahora os voy a enseñar el mod vale por fin le hemos matado por fin gracias Gorka como siempre por fin le hemos matado es que no voy a de todas maneras esta misión fíjate antes que entran solo estaban más altas de nivel los enemigos que ahora antes eran enemigos nivel 120 ¿sabes? 100, 120 me salían todo el rato y ahora me ha salido a nivel 60 no lo entiendo pero bueno está muerto así que le vamos a vamos a ver la ermita que nos da que nos da la chacachal la chucuchú ¿cómo se llama esta? a ver ¿quién lleva eso? yo lo llevo la chacchú la chacchú la chacchú la chacchú la chacchú bueno pues he desvelado un mod del del la óptico el vándalo que la verdad que ha sido una suerte porque le he desvelado de casualidad porque no pensaba desvelarlo he estado subiendo la óptico porque le he puesto una forma ahora os enseñaré la build cuando llegue al orbitador le he puesto una forma para meterle más daño como tenía daño de gas para meterle más daño a este y digo bueno como tengo aquí este este riven pues le voy a abrir que era un riven de rifle justo me ha tocado pero era la óptico así que fenomenal tiene bastante buenos perks así que bueno habrá que ir ahí en busca de otro de otro cubaliche ¿tú tienes ahora mismo alguno gorka o tú ya lo tienes ¿no? yo tengo la braca ahora madre mía la lesión como pega también por cierto lo estaba diciendo antes con el melet 3.0 ese a mí me ha perjudicado un poco con el tema de inaros ¿te acuerdas la build que me diste tú de inaros? pues la ha perjudicado un poco porque ahora le tienes que meter el golpe el tocho si no la canalización no funciona y me he fío de eso por eso me ha matado digo joder que rápido me está matando sabes que no recupero vida tal y ya cuando me he fijado se han cambiado eso entonces pues la verdad que ahí me ha perjudicado un poco porque con inaros sabes tú te pones a dar palos y ya está ¿sabes que llevo yo ahora? no pero estoy deseando que me lo digas el gato el gato lo tengo que que me salvar mi vida aparte que puedes rematar y se avante tú con los remates ahora tú al enemigo le tiras de frente y le pegas el remate vale tú le tiras la primera habilidad la A y después la rematan mira y me lleno ¿me entiendes? te das con la A pero de frente le tiras la A de frente ahora no tengo energía le tiras la A de frente y te ha convertido de frente le pegas el remate vale 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 y te llena de vida vale 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 entiende mira mira este mira ya está con un remate te llenas vale vale eso es bueno saberlo porque me ha afectado mucho lo de lo de Inaro porque yo Inaro le tenía oye la óptica le está bien muy bien esto sería la pasada la cachua la cachua ahora bueno voy a hacerte caso me han dicho que la deje ahí de momento hasta que me salga otra mejor porque ahora claro tendré que farmear son siete armas ¿cuántas armas son? son doce doce armas bueno pues habrá que farmear todas las armas no sé si son no he contado pero sé que son una yo durante estos días pues bueno hoy le daré caña luego esta noche toco un poco de destiny que ahí tengo que terminar el pase de temporada ese y tengo que darle un poco al competitivo pero vamos volveré a traer los dos oye ¿y esto de que te teletransporta los artilleros pesados? sí oye me encanta la ulti de As me encanta buenísima está bien con todo el mundo mira a ser bueno hasta que lo matan a mí me está gustando la verdad que me ha gustado a ver si después de tanto tiempo bueno ahora tengo el frame pero me he tirado detrás bueno tú lo sabes buscando los sistemas que no me salen los sistemas de As y el otro día estoy intentando negociar piezas de Atlas por ahí que me faltan un par de piezas de Atlas pues te decía el gato lo tengo ahora vale cada bocado que pega ajá por ahí eso funciona te da 3.000 o 4.000 de vida imagínate vale con que hemos ya puesto que te iba a decir me tienes que decir un arcano porque he visto que hay un arcano que cuando tú salís del operador como que ensoga los enemigos como la soga del cazador de Destiny igual que tiene una flecha y los ensoga pues algo así pero es que no sé cómo se llama no sé si lo da el de no sé hay que mirarlo tengo todos hay un arcano que cuando que cuando tú sales del operador todos los enemigos que tengas alrededor como que los ensoga y ese ese arcano como lo ensoga te lo va atrás para ti no 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 los deja inmovilías por ejemplo se vienen muy bien las interceptaciones porque ah vale ya sé es uno creo que va tirando va tirando si tira unas minas y los deja todos como ensoga entonces pues las interceptaciones vienen muy bien porque tú solo tiras al tío y con intensaciones va muy bien la Sarin Sarin era muy bueno ¿dónde se consigue el mod ese que te digo? el que el arcano el arcano esos son de el de fortuna puede ser son de fortuna sí bueno pues tengo que subir entonces el rango tengo que subir entonces en el rango de fortuna no he podido construir al garuda todavía es que hay muchas cosas pero esos son baratos esos son baratos esos entero te puede costar mejor 50 o 60 que él ahora mismo tengo 29 29 entero ese entero bueno no está barato pues si me dices como se llama pues lo mismo sabes porque lo mismo compro la mitad y luego la otra mitad cuando venda pues tengo ahí por ahí piezas interesantes no te lo digo lo que pasa es que tienes el arcano que en inglés ya sabes tú que como muchos es yes yes o sony bueno pues ya hemos terminado la misión vamos a vamos al orbitador ahora a ver a ver el armita que me da que la vamos a dejar ahí de momento no la vamos a coger y vamos a ir a la caza porque luego te puedes deshacer como un ejército de cubaliches luego puedes hacer como esclavos si no no sé ya tengo unos cuantos si no se ve que para la nueva actualización me hace falta para lo que es la nueva guerra si lo que he intentado una cosa también se puede intercambiar las armas si pero creo que solo con los que tú liberes y las armas que lleves con los que liberas con los liberas si creo que solo con eso entonces esas armas que lleven y esos estados que lleven esa arma se podrán convertir convertir con ella que bueno esa es la que me van a dar es la que llevas tú ahora esta sí va bueno pues mira he recuperado un mod cuatro jinetes una guardia puedes recuperar un montón de cosas el plano de la chacurcuba ya lo tenemos por ahí criótica fíjate todo lo que me había quitado sinvergüenza este todo lo que me había quitado plano de chasis de no sé qué plano de chasis efímero humeante el otro día me metía me metía el otro día a intentar abrir modos no sé qué fue y se me apareció el stalker cinco veces seguidas me dio tres arcos me dio el efímero me dio un poquito esto y todo se lo llevaba este así que bueno ya tenemos las chicas bandas a tope vamos a ver la chucur la chucur de momento no la voy a construir oye se ha unido este no sé esto se llama adiós listo para reclamarla podría reclamar claro eso está en fundición ahora vas a fundición pero la puedes dejar ahí tranquilamente de momento pero tú ahí no la tomes que tiene me dijiste cuarenta y pico tenías treinta y ocho por ciento nada cuando tengas una de veinte y pico de electricidad igual pero de veinte y pico la coges la de veinte y pico la subes y después esa se la metes y a partir de ahí tendrás que ir cogiendo cada vez más alta hasta los sesenta vale entonces le sacará el máximo del máximo del máximo bueno voy a enseñaros la voy a enseñaros la build que tengo para la para la óptica orvándalo vale yo sé esto lo que llevo ahora mismo no está a tope de todo porque hay algunos que no los tengo pero ya veis como yo tengo cadencia con sierra el sierra este yo creo que ya se lo puede cambiar que solo he tenido que cambiar porque lo tengo que meter otra forma más otra forma más le voy a meter ah pues no lo puedo meter a ver si este lo pongo aquí y esta sierra la ponemos aquí ahora sí vale pues ahora sí que le hemos metido bastante caña y ya le voy a meter en la torre de exilus y todavía le voy a meter una forma más yo creo porque se le puede el óptico orvándalo va bastante bien yo el vídeo le voy a dejar aquí gente os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que me llegáis todos ahí en Twitter en el canal de Twitch donde estoy haciendo directo lo mismo Instagram y Facebook vale gracias Gorka por la ayuda sin ti no hubiera sido posible y nada seguramente veréis a Gorka ya lo habéis visto en muchos vídeos pero lo veréis en mal porque siempre siempre está ahí dándolo todo dando el callo y allanándome el camino así que nada yo el vídeo lo dejo aquí voy a seguir en directo y nos vemos muy prontito matando malicia gente chaico chico Gracias por ver el video.